bien pues estamos con el equipo como se llama el equipo aquí en la liga latina internacional en la 46 y la obra por acá en el oeste de finis la capital del estado del gran cañón nuevamente no soy yo como se llama el equipo eso ahora sí me van a dar su nombre y su posición como te llamas y emilie como te llamas gael atlantero gael y media daniel medio como te llamas what's your name lisa calista javier portero ok el portero cesar defensa javier defensa dominion david media jorge media brian defensa el ronamos brillanda media evelyn defensa bien pues nuevamente como se llama el equipo olimpia azteca aquí estamos en la liga latina internacional en la 46 y la obra en la escuela como siempre se me olvida el nombre de la escuela elemental por acá en la 46 y la obra pero informando louislin para gocampeones.com patrocinados también por el periódico prensa hispana el periódico número uno de nuestra comunidad muchas gracias a la liga latina internacional y al equipo olimpia azteca tal star tal 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 Gracias.